Hola, hoy es 24 de abril de 2016, día de derbi, Sevilla-Betis en Liga y os voy a comentar y hablar un poquito sobre cómo nos preparamos los aficionados para ver el partido el partido más esperado del año, ya que es el último de la temporada 2015-2016 y bueno, por lo menos los béticos tenemos muchas ganas, porque nos gusta este tipo de partidos porque siempre tenemos ganas de revanchar con el Sevilla, porque siempre nos gana últimamente con esto de que ganan las UEFA y eso, pues ahí tenemos muchas ganas siempre estoy aquí ya preparado con la banderita mía imprescindible también ponerse la camiseta por la mañana, para ya empezar bien el día el partido de hoy es a las 4 de la tarde, se juega en el P1 y lo que se suele hacer, yo por ejemplo veo la alineación es posible, los convocados para ver cuáles son las posibles alineaciones y los jugadores que pueden jugar y demás y nada, poco más adelante intentaré seguir comentando cómo voy viviendo la mañana y el mediodía antes del partido queda ya tan solo media hora para el partido y ya se nota en el ambiente que hay huele a derri, huele a derri, ¿no? por así decirlo ya empiezan los nervios, ¿no? esos previos al partido ya se están conociendo las alineaciones y veremos a ver qué pasa dentro de poco ahora ya sí que sí está la cosa el corazón latiendo muy fuerte ya está aquí el partidito empezando la verdad que sobre todo muchas ganas de un buen partido a pesar de que no me gusta que sea de día, me gusta más que sea por la noche porque es como un partido de noche como más importante, ¿no? que si fuera un partido a las 4 de la tarde pero bueno, a ver qué hace Aymerino y un Aymery con Gameiro y Rubén Castro arriba creo que puede ser un buen partido está el estadio lleno y creo que podemos ganar sí vamos, Betis vamos, vamos pues ya está el partido en juego ya está empezando a complicarse el partido 0-0, minuto 36 pero el Betis no está llegando ya al área de Sevilla se está matando muchísimo la tensión, la tensión 0-0, minuto 5 de la segunda parte tiene pinta que puede meter Sevilla camión del Betis, quita a 16 un Sonda, no un Sonda, no ahí está, muy bien un Sonda, no está haciendo nada por lo que aquí ya está, no pasa nada y mete a C-Judo o a Ricky sí, C-Judo, bien, bien, está bien la metió al Betis centro de gran de izquierda y gol de Gamerino es que no no puede ser, tío y Gamerino este no nos enteras va a meter a Ricky ahora que nos han metido que va a quitar, Joaquín, ¿no? que ahora se han visto que está cansado yo ganó con el anterior con el anterior gol del partido contra la palma y lo saca ahora el minuto 23 segunda parte yo hay que dar hay que ver un poquito antes un poquito antes Joaquín se va, a ver si es que no si es que no puede ser, tío si es que no 2-0 minuto 34 el Betis no está jugando a nada está medio atontado con las salvaciones del bolsillo pero no hay ninguna intención de nada Petros quejándose por cada falta Dalí Ceballos también este puede ser un derbi que podemos ganar y no y no y le han metido un golazo coque vamos que no un golazo ganando olé 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 minuto 42 2-0 no es que está es como un amistoso un amistoso no el Betis en Sevilla ha sido mejor en el global de los 90 minutos enseguida que eliminar al Betis que le ha ganado los dos partidos entre la primera vuelta de la liga acabando 0-0 está claro que en esta temporada en la 2015-2016 la sonrisa es semillista la cara de decepción es Betis no hay partidos no hay partidos pero bueno es un derbi y esperamos a encontrarnos la próxima temporada está escondizando y vamos a seguir siendo aquí por la primera aquí no hay partidos Gracias.